Vamos a conocer el último minuto sobre este caso tan triste de Mayerly Salazar. En medio del dolor, esta mujer no puede retirar el cuerpo de su esposo de la morgue porque necesita unos documentos que sólo se lo puede legalizar la embajada precisamente de Venezuela que no está atendiendo a sus conciudadanos. El último minuto contigo, Melisa Rodríguez. Así es Marisol, buenas noches y a todos los televidentes. Realmente la afectación de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela está golpeando fuertemente a Mayerly Salazar, una joven que no puede retirar el cuerpo de su esposo de la morgue. A ella le falta presentar ante la Fiscalía de la Nación Peruana unos documentos precisamente que le permitan cremar el cuerpo de su esposo. Ella tiene ya los documentos de poder que los hijos de la víctima le han enviado. Está notarializado eso, pero debe presentarlo ante la embajada de Venezuela y debe ser legalizado cuanto antes porque el cuerpo permanece en la morgue. Nosotros hemos estado durante la tarde acompañándola en todo este proceso le hemos dejado incluso redactando este documento en una cabina de internet porque ella no cuenta con los medios tampoco para tener internet en casa y estamos siguiendo de cerca su caso. Vamos a escuchar qué comentó ella respecto de esto que le preocupa grandemente. Todo va a depender tanto de empatía de la gente porque realmente en la embajada no hay empatía. Ya sabemos el porqué. Y de alguna gente que se pueda, digamos, poner la mano en el corazón ni me puedan ayudar porque yo estoy sola pues acá en el Perú. Yo he estado con mi esposo y tenemos siete años acá en el Perú. Y pues lamentablemente sucedió eso y yo me he quedado sola y necesito retirar el cuerpo de mi esposo y poder hacer todos los trámites con él y poderme ir. Marisol, hay que reconocer también que hay personas de buen corazón que pueden agilizar este tema que están viviendo miles de venezolanos que están así como ahora, reclamando ser atendidos para legalizar sus documentos. Hay que mencionar que Óscar Pérez, fundador de la ONG Unión Venezolana en Perú, ya se comunicó con Mayerlin y ella pues va a recibir esta buena noticia de ayuda que hemos podido también agilizar en el tiempo más corto posible. Esperemos que la puedan ayudar, ¿no? Desde acá vamos a seguir su caso. Claro que sí, en lo que se pueda ayudar a todos estos ciudadanos venezolanos que son trámites, ¿no es cierto? No puede legalizar efectivamente esos documentos en estos momentos. La embajada ha dicho que ya no va a atender ningún trámite consular. Ojalá que Óscar Pérez pueda ayudarla de manera legal y pueda finalmente retirar el cuerpo de su esposo de la morgue. Gracias, Melisa, por este último minuto sobre este dramático caso.